El IBEX 35 mantiene el nivel de los 8.600 puntos a pesar de que registra una ligera caída de una décima. De esta forma la bolsa española no consigue mantener el buen ánimo con el que empezó la sesión con una subida del 0,39%. En Europa encontramos ligeros avances. La bolsa de Londres es la que más sube, un 0,30% en una jornada en la que los inversores se mantienen a la espera de conocer qué conclusiones sacarán hoy los parlamentarios europeos que se reúnen con el presidente del Banco Central Europeo sobre la situación de la economía en la zona euro. De vuelta al selectivo español encontramos a día como el valor que más pierde, un 4%, y en el lado contrario MAFRE es el que más sube con una ganancia del entorno del 2%. También encontramos liderando las subidas de la tabla a ArcelorMittal y Repsol con subidas del entorno del punto porcentual animadas por la subida del precio del petróleo. El Brent gana un punto y medio porcentual y ha recuperado ya el nivel de los 47 dólares el barril, a la espera de que la semana que viene se celebre una reunión de la OPEP que podría abordar un recorte de la producción de oro negro. Por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se mantiene en el entorno de los 130 puntos básicos y en el de divisas el euro recupera algo de terreno y se cambia por un dólar con seis centavos.